¡Ah, qué chulada me acabo de encontrar! Estas enormes flores. Esta plantita, ¿la conoces? La nacahuita. Y sus florecitas es la flor representativa del estado de Nuevo León. ¿Por qué? Pues obviamente la planta es originaria de este estado. ¿Y creerás que solamente sirve para ornato? ¡No! También tiene propiedades medicinales. Si preparas un tecito con sus hojas, déjame tiro para qué te sirve. Tos, gripe, pecho congestionado, escurrimiento nasal. Todos esos síntomas. ¡Adiós! Con el tecito de hojitas de anacahuita. ¿Qué? ¿Quieres más propiedades medicinales? También ese mismo tecito. Empapas un trapo, lo pones a articulaciones que tengas inflamadas. Desinflama y ayuda al dolor. ¡Ah, qué chulada! Fíjate. Y esta plantita la encuentras prácticamente en todo el estado de Nuevo León regada en cualquier parte. Sígueme para más contenido. Dale like a la publicación.